Librero Y el oficio de ser cancerbero, clasificador, rastreador y oferente de los mismos, gradúa de monje seglar, sin hábito, con la capacidad de transmitir sin pretensión los pensamientos, las intenciones, los juegos de los escritores, de los creadores. El librero es un acólito de diario que debe oficiar sobre las estanterías y las mesas de su entorno, allí donde anónimos, tímidos y locuaces lectores van a confesar sus gustos o a contagiarse de otros, donde se comulga en silencio o a gritos de tertulia ocasional. El librero de alma jamás sana de la púlcera eterna que le producen las bellas ediciones que vende, que entrega con desprendimiento, conociendo de antemano el destino incierto de esos libros. Su condición no lo hace maestro, pero debe estar dispuesto a hacerlo cuando intuye que alguien cambiará al paso de esas páginas. Al librero lo ronda el enigma, a veces no sabe quién es su próximo cliente y otras lo intuye en la dirección de su mirada. Un librero puede salvar vidas. Un buen libro, recomendado a tiempo, puede ser la tabla del náufrago y la isla del Edén de un desesperado. Así como se dice que al escritor no salva un solo lector, no importa dónde ni en qué tiempo, así al librero lo justifica una buena recomendación. Para el librero de Afganistán, Sultan Khan, según Asner Seyestal, en su obra El librero de Kabul, comillas, los libros eran su vida. Yo agregaría y se parecen un poco a la felicidad.